Cierra la puerta, Guillermo. Cierra la puerta. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos algo más que una relación de trabajo. Tenemos una historia. Y guardamos un secreto. Cállate, Guillermo. Nosotros hicimos un pacto. Un pacto de silencio. Que uno de ustedes rompió. Un traidor. Un maldito traidor. ¿De qué está hablando? No puede decir de qué mía chica está hablando. Quiero saber quién mierda mandó esto. ¿Quién fue? Yo también la recibí, señora. Yo también. ¿Qué significa todo eso, Roberto? ¿Qué estás insinuando? ¿Te insinúas, Guillermo, que yo tengo que ver con esto? ¿Eso estás insinuando? No sé, dime tú. Por favor. No, no. Si a todos nos llegó, es porque seguimos nosotros. ¡Cállense! Alguien se está aprovechando de la muerte de Clemente para sacar algo de bien. ¿Estás segura de eso, mamá? ¿Qué tienes tú, Guillermo? Nada. ¿Qué tienen ustedes? Nada. No tienen nada. ¿Pero el qué está hablando? Si yo llego a saber que uno de ustedes fue el que mandó esta mierda, se van a quedar con menos que nada. Y nunca más en su vida van a trabajar partiendo por eso. Es obvio que mandó esas fotos. ¿Ah, sí? ¿Quién? Laura, por supuesto. ¡Gracias!